cómo recuperar mensajes eliminados de whatsapp que tal mis amigos de pc android bienvenidos a este nuevo vídeo hoy te vengo a enseñar un tutorial que ya lo hice hace mucho tiempo por ahí en el 2020 pero hoy te vengo a enseñar nuevamente está este tutorial con algunos trucos mejores para este 2023 y para los siguientes años para que puedas recuperar los mensajes eliminados de la aplicación de whatsapp te voy a indicar paso a paso para que aprendas cómo debes hacer y antes de indicarte recuerda todo lo que te voy a indicar aquí a mí me ha funcionado si a ti no te funciona pues puede ser por algún problema ya sea de tu celular puede ser un problema de que no guardaste los archivos necesarios o puede ser que no consigues la forma como hacer entonces si no te funciona trata de buscar más formas pero yo sé que estas las únicas que te voy a indicar son las más efectivas otras son utilizan aplicaciones pero ahí debes pagar entonces una vez dicho eso para seguir no te olvides suscribirte a este canal dejar tu like compartir este vídeo y activar la campanita vamos a comenzar primera forma es recuperando o restaurando los mensajes que se guardaron en copia de seguridad de google drive esto ya lo había indicado en un vídeo anterior pero ahora es mucho más fácil para eso lo único que debes hacer es eliminar la aplicación de whatsapp tú ya tienes el borraste tal vez por algún motivo algún mensaje por ejemplo yo voy a borrar este chat de aquí vamos a hacer la prueba voy a borrar este chat de aquí en este chat voy a borrar no voy a borrar este de andrés eliminó ahí dice andrés se eliminó ese chat una vez que eliminado ese es de ejemplo le voy a hacer por ejemplo yo ya borré se me borró yo borré ese chat ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente a mí olvidaba que está la pantalla para que puedas ver no ahora lo que debes hacer es una vez que ves que ya se elimina están eliminados los los mensajes no sabes qué hacer lo único que vas a hacer es desinstalar tu whatsapp desinstalas y listo vamos a esperar que se desinstalas lo vas a desinstalar nada de poner guardar ahí salió una opción de guardar no das en esa opción simplemente eliminas whatsapp ahora te vas a la prehistore primero vamos a cerrar todas las tareas bueno no hay ninguna como ves nos vamos a la prehistore en la prehistore vamos a buscar whatsapp vamos a buscar whatsapp y vamos a instalar listo vamos a esperar que se instale no se demora mucho ya está una vez hecho eso lo que vamos a hacer es abrir nuestro whatsapp y vamos a entrar en nuestra cuenta esperamos que se instale listo se acabó de instalar ahora lo que debemos hacer es abrir el whatsapp ingresamos en el whatsapp ponemos idioma español le damos ahí le damos en aceptar y continuar y aquí vamos a poner el número de nuestro celular que tenemos y le damos siguiente le damos continuar y aquí nos va a decir permitir antes de poner el nombre nos da permitir tenemos permitir y se nos va a ir a buscar copias de seguridad que están en google drive entonces aquí dice restaurar dice 114 megabytes para restaurar le damos en restaurar y comenzará a restaurarse todos los mensajes que tenemos en nuestro whatsapp por ahí estarán algunos como la carpeta que eliminamos esperamos que comience a restaurarse ya se terminó y ahí dice siguiente le damos siguiente ahora nos pide el nombre voy a poner el nombre de ésta de este whatsapp de este whatsapp le doy siguiente y te dice por favor espera un momento y va a comenzar a recuperar mira y ya se acuerdan que borré todo el chap los mensajes de andrés y ahorita ya apareció nuevamente como puedes ver he recuperado todo el chap de éste bien listo entonces ahí va a comenzar a restaurarse archivos mensajes escritos imágenes y todo este es uno de los trucos una de las mejores formas hay que recalcar y una cosa para cuando ustedes se les borre lo que yo les recomiendo que hagan para que funcione esta forma y tal vez algún rato se les borra y para que puedan recuperar simplemente se van a los tres puntitos aquí en whatsapp se van a los tres puntos en los tres puntos se ven en ajustes en ajustes se van a chat y en la chat van a donde dice copia de seguridad en copia de seguridad dice van a poner guardar en google drive manual mensualmente ustedes pueden poner cuando ustedes quieran mensualmente semanalmente diariamente y también seleccionan una cuenta de google pueden seleccionar la cuenta de google la que tienen puesto por predeterminado en su celular o pueden agregar otra cuenta pues agregan esa cuenta y todo lo que ustedes le ponen todos los mensajes y archivos se van a guardar ya sea como le pongan ya sea mensual semanal y todo eso les va a ayudar a que si es que se elimina algún archivo algún mensaje ustedes pueden recuperar de esta forma eso hay que saber para que no tengan problemas entonces ahí también está recuperando una vez acabado de recuperar estará listo ahí se terminó restauración de archivos finalizada listo como ven así de sencillo vamos a una forma número 2 que es pero utilizando nuestra pc esa es otra forma de recuperar archivos vamos a utilizar la pc vamos a ver cómo se hace utilizando whatsapp web y una extensión que se llama whatsapp web plus eso te va a ayudar a recuperar mensajes eliminados vamos a ver listo el siguiente paso como te dije es utilizando la whatsapp web entonces lo que vamos a hacer es simplemente ingresar a nuestra whatsapp web aquí ingresamos whatsapp web ingresamos aquí en google chrome y ahí nos va a pedir que vinculemos nuestro whatsapp del celular con el de la pc entonces aquí vamos a ingresar whatsapp del celular entramos a los tres puntos vamos a ajustes digamos a dispositivos vinculados y vamos a vincular un dispositivo y aquí vamos a darle en continuar ok y ahí vamos a listo ya entró ya como ven ahí está ese es nuestro whatsapp ahora lo que vamos a hacer es por ejemplo una vez tenemos estamos con nuestra whatsapp web ahí lo que vamos a hacer es instalar una extensión que se llama whatsapp plus whatsapp web plus estoy aquí miren este que dice web plus for whatsapp esta es una extensión de google chrome pongamos instalamos este le añadimos a chrome así tal como ven aquí deben escribir web plus for whatsapp y en el google chrome y le dan añadir y le dan añadir extensión ya se añadirá va a salir el más acá en nuestras extensiones se va a esconder esa extensión se va a esconder para poder hacer aparecer se van aquí en este logo o en este extensión que ven aquí este de aquí le dan click y van a bajar hasta donde vean este más de whatsapp de web plus whatsapp y le van a dar aquí para que se fije y lo van a fijar y va a salir a carril y una vez hecho eso estará listo vamos a darle click ahí y automáticamente va a aparecer aquí en nuestro whatsapp ahora que debemos hacer vamos a darle restore de led message los mensajes le damos click aquí y eso estará cada mensaje que la persona envíe y lo elimine y no quiere que se lea se va a ver con este de aquí pero desde ahorita no desde antes sino desde ahorita por eso esta parte ya hay que entenderla bien no desde mensajes eliminados la anterior es para ver mensajes eliminados esta es para ver desde ahorita todos los mensajes que vayan eliminando tú vas a ir podiendo ver listo una vez hecho eso por ejemplo si la persona me escribe por ejemplo un hola y después la persona me borra el mensaje el mensaje por ejemplo no hemos visto ese mensaje la persona simplemente lo elimina se eliminó el mensaje como pueden ver ahora lo que debemos hacer es puede ser que como recién está instalado el whatsapp el web plus puede ser que no te salga aquí entonces hay que esperar que se como se puede decir que se que se asocie bien con la plataforma o con la página de whatsapp le vamos a dar actualizar y le vamos a dar aquí en más mira como pueden ver ahí dice un mensaje de ley este de aquí dice este de aquí mira aquí dice que se ha borrado un mensaje que dice hola entonces así podemos ver por ejemplo si me envía otra vez y lo borra sin que yo vea o sea lo puedo ver y no no lo puedo ver da igual entonces vamos a ver me están escribiendo y como estás entonces por ejemplo sé cómo estás ya me lo elimina yo por ejemplo ya lo vi veo no es cierto pero si yo ya me salgo de aquí y mira ahí va a salir otra vez cómo estás se eliminó el mensaje de cómo estás así de sencillo puedes hacer con todas las las otras las dos que me van a escribir va a salir lo mismo ya sea que no lo veas el mensaje o ya sea que lo veas siempre te va a dar la posibilidad de que y si lo elimina la persona vas a poder saber que el mensaje eliminó ese se lo elimine para ella o lo elimine lo elimine para ella o para él o solo para los dos así de sencillo eso es todo yo como les digo no hay otra forma de saber siempre y cuando compres una digamos instales alguna aplicación y pagues porque te dé pero yo creo que las aplicaciones lo único que te van a sacar el dinero y no te van a indicar cómo sacar los mensajes eliminados si es que quieres ver la forma anterior que yo les indicaba en el vídeo anterior es otra forma que es clásica y es bien buena esa les puedes ver les voy a dejar aquí arribita o acá arribita en la descripción de este vídeo y en el primer comentario ese es el vídeo que podrán ver y es otra forma espero que les iba recuerden compartir suscribirte a este canal y nos vemos hasta la próxima chau chau chau